Si supieras lo que pienso, si supieras lo que veo Te diría lo que siento para darte muchos besos Solo quiero que me digas que me quieres todos los días Así no quiero insistir, pero contigo siento algo que me hace sentir Tan especial y no es por hablar de más, pero contigo lo demás no parece importar La forma en que tu voz canta las notas cuando toco una canción Sé que no te conozco, pero no hay razón para hacer que no pueda pensar que podría ser A ti te quiero, no puedo negarlo y no lo pienso porque así está bien Me gusta tu forma de ser, no dejo de pensar en ti un momento y nunca lo haré Solo quiero que puedas saber que tú y yo, que tú y yo No dejo de pensar Una última vez más que aquí estás, que aquí estás Quiero congelar el tiempo, no quiero regresar Solo para poder verte un minuto más Me siento en otra vida, donde ya te conocía Yo sabía que eras mía A ti te quiero, no puedo negarlo y no lo pienso porque así está bien Me gusta tu forma de ser, no dejo de pensar en ti un momento y nunca lo haré Solo quiero que puedas saber que tú y yo, que tú y yo No dejo de pensar Una última vez más que aquí estás, que aquí estás A ti te quiero, no puedo negarlo y no lo pienso porque así está bien Me gusta tu forma de ser, no dejo de pensar en ti un momento y nunca lo haré Solo quiero que puedas saber que tú y yo, que tú y yo Dejo de pensar Una última vez más que aquí estás, que aquí estás